Para que ponga Manuel en el título del video, entran ahí. Aquí se lo vemos desempacitado. Aquí el cable, 15 gramos. Bueno, este cable es un poco mejor o diferente al del Grof 2, a este. Y aquí este cable debe aguantar un voltaje de 5 voltios y 3 amperios. En cambio el del Grof 2, el que les indiqué en la caja, ese debe aguantar de 5 voltios y 1 amperio nomás. Tiene una longitud de, bueno, el otro tenía de 55. Este debe tener lo mismo. No, este tiene 50. Vemos que aquí sí nos da un diseño, porque en el otro no nos daba nada. En el del Grof. Veo que, no sé, algo tiene como golpeado o algo así. Si le ven, como que haya sido usado. No sé. Puede que haya sido así, no sé. Mira, no, es como un golpe, como apretado o demás. No sé. Vamos ahora el cable auxiliar. Ya no queda nada. Vamos con eso. Vamos con eso. Bueno. Está haciendo una lectura mala. Ahí sí, ya que se. Ya, ya que se lo quebramos. Aquí también es un poco diferente al cable auxiliar del Grof 2. Trosmar Grof 2. Y volverán en la descripción un video comparativa. Bueno, en este caso les voy a enseñar cómo son lo que incluye entre el Grof 2 y este, el Trosmar Force SE. Vemos que tiene una longitud de unos 32 centímetros. Y ya que pongan un doble ancho. ¿Un colojo donde quince? ¿Un colojo donde quince? 50, 51 la pasamos con la mamá las medias son de 11 24 o 23,5 por más o menos unos 7,5 o 7 1,121 ahora veamos cada una de sus vistas frontal, esto sale de ser metal si, es metal no es nada de aluminio, metal el aluminio no puede ser magnético y no conduce a la electricidad esta parte de acá es plástico plástico rígido no me gusta al ser plástico a lo que se golpe se trizara y comenzara a entrarse el agua y no me gusta ese pensaba que era gumoso pero bueno, esta otra parte de acá si es gumoso y me gusto esta de acá prefiero que sea gumoso o todo este frontal que sea de metal o toda la parte frontal que sea de de esa tela de la trenzada de o sea, tener el JBL PUL3 o todos los JBL de tener un trenzado ahí como si fuera una tela así porque a lo que caiga tranquilamente no les pasa nada es así internamente poco a poco se rompe con los así pero aguanta más las caídas en cambio hasta aquí si se cae se triza y ya pues comenzara a filtrarse los tornillos son hexagonales así que estos tornillos son hexagonales no podemos abrirlo quien sea no son hexagonales no es como ah, no, si son hexagonales más o menos que tiene unos huequitos aquí no se pueda salir el aire no se aquí vamos por la parte trasera o el otro lado no se si, esta parte trasera porque aquí tienen las conexiones ya, aquí vemos los dos bajos pasivos o sea, que al momento que suenan los de adelante por la fuerza comienzan a volverse esto también son pasivos es para ayudar algo un poco los graves lo mismo plástico y marco ha de ser de aluminio ah, digo de metal si metal tornillos no se que sea y veamos acá vemos todas estas entradas para cargar 5 voltios 3 amperios USB que no se cuanto bota microSD y auxiliar este acá es un poco más fácil de ya no nos impide mucho a conectar el auxiliar como el group 2 que era un poco más difícil este queda bacano queda bien y no sobre fuerza y tenemos aquí un poco de espacio para la tarjeta de memoria que se nos quede ahí adentro para la flash no hay la posibilidad ya que hay flash pequeñitas pero al ser pequeñitas no creo que entre igualmente aquí las que son pequeñitas las flash pero bueno no está disponible aunque si consigo una de esas usarla y quemo un poco la parte de aquí adentro podemos ver más o menos si es que entra pero cuando consiga eso ya será en 1, 2, 3 o 4 o 5 meses pero algún rato conseguiré ya que por el momento tengo otro modelo diferente pero es larguísima es larguísima como lo que les digo es así la conexión ya se conecta ahí digo se tapa bien es fácil destaparlo a ver si por el tamaño que se hace más fácil porque el group 2 uff es un poco más difícil y si sacarlo bueno ya ya la parte superior ya ven ahí botón de encendido nfc botón no sé puede ser para conectar otros parlantes o para mejorar el sonido no sé menos play pausa más y moda las industrias ya aún así se ve lo encendido ya después lo encenemos ya pero no voy a poner sonido si es que quieren ver un poco de sonido sería en la descripción en el link de youtube vínculo url enlace de youtube y podrán ver un video que comienza con prueba eso tranquilamente probamos el sonido diferentes cosas las diferentes conexiones cosas así esto de aquí solo es para enseñarles físicamente estéticamente funcional todo eso ya en este lado vemos la manilla que solo hay un lado es lo raro en vez de ponerlo en los dos lados hubiera sido mejor esta manilla es de no es de metal no es magnético pero puede ser aluminio plástico o puede ser también algo metal no magnético pero de ahí más o menos déjenme ya le hice un poco de daño y verán que es plástico pintado con cromada pero bueno otro lado no hay nada de lo raro era que pongan en los dos lados para no sé ponerle un engancho a los dos lados pero no toda esta parte es fumosa paso la una quiero un rastro algo algo aguantará los impactos y la parte de abajo es un color como mate de este negro que por eso lo que pasa a la luz no le hace como que se distorsione no es como digamos así casi que se refleje un poco mate que aún así se ve las patitas son de caucho un buen caucho porque a lo que estaba boca abajo si tenía firmeza y bueno aquí ponemos modelo Force SE 5 voltios 3 amperios de entrada todo esto y esto no pone cuanto es el voltaje de salida pero eso ya lo veremos aquí tiene 3 leds pero ese voltaje de salida porque si tengo el cargador para probar ese tengo un testador ya y no sé qué más indicarles en este caso no nos vino un ganchito pero vamos a ponerle uno vamos a poner un ganchito ahí digamos como ejemplo el del drop 2 voy a poner aquí sería para tenerlo así hacia lo alargado si lo voy a poner pero por el momento no ese no voy a poner otro para tenerlo para cualquier emergencia para cualquier emergencia ahí el cordón bueno voy a dejarlo atado también el cordón para cualquier otra emergencia también ahora veamos como le voy a atar para que no se salga ahora ahorita ya puedo encerrar el video porque acabo esto y ya se acabó el video ah lo voy a encender ahora sí lo voy a acabar con eso después enciendámoslo hace una vez no enciende no tengo plazado 2 segundos y le voy a encender no tengo plazado más tiempo ahí enciende no es que parpadea ese led es para que ya de una dentro modo bluetooth esto no tiene luces por si acaso nada que haga pero bueno ha de ser una cosa eso es que reconecta bueno encendir apagar es una vez no hay que mantener plazado bueno ya leí ya bueno lo que leí era el drop amada así que aún no sé se conecta en algún parlante ya digo algún celular acá hay sí no hay mucho que enseñar encendamos y conectamos el auxiliar hayas repitido queda fijo de una ahora que pulsamos aquí una vez dos veces bueno en el botón moda ha de ser para cambiar entre la auxiliar a bluetooth sí cambio bluetooth o si es que está conectado a una memoria micro sd o una flash obviamente cambiará entre esos otros también aquí tengo una tarjeta de memoria vemos si es que se puede dejar adentro en el anterior caso del otro es así la parte del cobre la por encima hacia arriba ahí detectó bueno en este caso se quedó bien metida que no hizo ni click ni nada es decir un sistema diferente y no quedó nada sobresalido así que no entiendo muy bien esto pero bueno si se queda tapadito está ya detectando la memoria la estamos y debe cambiar al bluetooth no cambia es porque se queda todo el rato conectado muy bueno así pero veamos que conectando el auxiliar así cambia entre ellos lleno eso y así se cambia o sea cuando está conectado el auxiliar así se cambia entre los tres pues el micro sd auxiliar y bluetooth no se cambia no se cambia no se cambia no se cambia lo que dejamos al final el auxiliar conectado se cambia entre ellos bueno ok primero hay que leer el manual para saber más o menos como es el valor así que por el momento ni yo sé para el video de pruebas y de manual ustedes tranquilamente podrán ver esa información a ver si se saca como el otro ya me dio un poco de miedo porque no hace clic así hizo clic bacán es como el otro parlante que no se puede ni sacar con los dedos ni dándole la vuelta y golpeando toca hacer con una pinza con una tijera con una tijera con una tijera o algo así sin dañar la memoria todo tranquilo todo bacán ya ahora pasemos a ver como voy a atar el ganchito ahorita no me pueden cerrar el video así que ya no voy a hacer nada más si pesa un puto kilo que loco pues ya debe tener un buen sonido para que no se me quede tan suelto le voy a hacer un nudo así para que esté un poco más sin estorbar ahora solo aguanta un nudo y eso ha sido el video ya queda sobresalido no importa y eso ha sido el video eso ha sido todo gracias gracias gracias